saludos y bienvenidos a mort game tras ser humillados por la semana de la batalla ahora toca hacer fichajes vamos a hacer unos fichajes vamos a utilizar unos cuantos miembros de la banda tenemos dos bajas para la próxima batalla y para unas cuantas de hecho así que tenemos que fichar tenemos que poner talonario el tío el casco el casco el casco el casco porro el casco porro el casco porro fichado el punki no ha dicho el punki el capitán fichado vamos a ver su estudio de historial médico no está bien está sano está sano ha pasado por los mexicanos podemos confirmar que hay que poner un nombre eh si es numero dos yo creo que es venga me parece calienta que sales igual le podemos dar el rifle a miguel de la cuadra que se lo merece yo creo que se lo merece tío ha sobrevivido joder si puede si puedes manejarlo hay compactos una buena formación y pelear yo lo diría por la izquierda ese edificio es clave ese edificio es clave hay pierda y piedra hostia hostia ese es un monstruo eh eso que es se cua zombie a moler es posible que sea con del vampiro o algo de eso lo que hay aquí a nuestro camino el numero dos eres un campeón dejemos al monje lo que vaya en cabeza que tiene casco ya osea que hay zombies tío oh oye 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 película de miedo pero el punky sobrevivirá hombre el capitán esta justo ahi si si yo que tu me echabas a la derecha pero he visto algo creo que he visto pero de todas formas me parece muy triste que si son zombies o lo que sea todos se muevan antes que los otros a ver echase una asomada a ver que es lo que ha visto oye 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 que es eso tío es un vampiro un vampiro regrúpate con el resto de aqui no pasaran no pasaran tu disparo de precisión me cago en la puta me cago en la joder y le vas a cargar a bardero es que es demasiado bueno si pero ahora no lo han pegado hay que retroceder un poco yo tío bueno pues tu lo llevas hay que hay una por ahí uy el vampiro tiene que estar por intentado hostia hostia si es un vampiro prueba de terror hostia vamos a correr con todos a la mano no no que te la habia ganado prueba de terror a si mismo numero 2 no me jodas que hay que tojar por el vampiro o bloquear hay que bloquear esa zona hay que hacer una mele buena chan 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 y ahora ventele 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 contamos contigo ojala esperemos porque lo del don ha sido un poco trasca vampiro a ver como duro como duro hostia bloquea bloquea ahora tiene que venir el punky ahora le toca a ello por lo cual aguanta numero 2 numero 2 tiene bastante aguante no esta mal tenemos que bloquear esa situación si conseguimos rodear al vampiro joder al punky por ahi no se si te va a dejar tienes que dar mas vuelta vas a linchar al punky que le tienes ahí al punky que le tienes ahí aiii la revoltada a ver que hace ese este zombie nooo numero 2 pero que coño pasa con los putos capitanes tío Y este cara, está registrando, le están quitando las puñeteras armas. En nuestra, en nuestra puñetera cara. El zombi este, no más. Estamos jodidos. Como esquiva, eh. Muy jodidos otra vez. Es verdad. ¿Queréis que comamos dos? Venga, va, de dos en dos. Esto va a ser muy raro. Mira, yo de tres, que voy a cobrar. A ver si intento con uno que pique y llora. No. 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 A mí sí. Hostia, me cago en la puta. Tío, pero como pueden ser tan buenos los putos rivales. Este está ya medio medio. Puedes atacar otra vez. Mátalo, mátalo. Dios. Por Dios. ¡Bien! Yo confío en eso. Hostia, tiene mucho aguante, eh. Es un veterano. Madre mía, Miguel. Bueno, puede esquivar. A ver, a ver. Con que lo tenga, con que lo tenga entretenido. Cuidado. ¿A que va? Sí, hostia, sí. Hostia, qué movimiento envolvente. Pero, tío. Pero, tío. Pero nada igual. O sea, la ha ido a hacer las envolvente. O sea, como puede ser. Ha ido a por el Pukki. Pero, ¿qué clase de animal es este? Dios mío. No, Pukki. No puede ser cierto. Hay que ir a por el vampiro. Sí, pues. Porque no nos va a quedar nadie, ¿sabes? Aaaaaaah. Menos mal que Miguel. Por cierto, otra vez. Sí, de verdad. Lo vamos a inflar. Venga. Me voy a coger dos. Oye, esto es complicado, cojones, eh. Bueno, trocitos. Venga, esto va de dos a tres. No sé, de dos. Ahí se os pica, coño. Una puta vez. No. A ver. No. Yo he tenido suerte esta vez. Vale, mancho. Sí, hay que matar a los vampiros. Si matas a los vampiros. Como suele pasar en todas las películas. Si matas a los vampiros, ¿no? Supone que... Hemos tenido que hacer una prueba de terror. Vale, dale. Yo confío. Yo confío en Ulrich. Porque está viendo a ver qué hace. Yo confío en Ulrich. Sí. Hostia, qué hostia la da. Vamos, Ulrich. Yo creo que... Ulrich... Ulrich tiene que haber sido líder de nuestro equipo. Métele otra. Métele otra a Ulrich. Cazcoporri. A ver, espera. Porque la evasión es... No, no. Métele. Hay que acabar con el vampiro. Si acabas con el vampiro... Vamos, que lo tenemos. Si acaba la película. Estoy viendo la remontada ahora mismo. Sí, este aguanta, este aguanta. Que hago en la puta. Confiad en Ulrich. Confiad en Ulrich. Las formas, tío, que te hagas 50. Tiene que estar haciendo el daño máximo siempre el cabrón. Sí, la verdad es que... Es un cracker. Es una bestia. Es una bestia, aparte, el cabrón. Le da a Dios Miguel. ¡Vamos, Miguel! No, pero esperate que haya otro. No, no, no. El vampiro es el más rápido. Vamos, Miguel. Miguel aguanta, yo le veo. Yo le veo que Miguel aguanta. Está acojonado. Está acojonado. Yo le veo que está acojonado. ¡Mételo a los tíos! ¡Vamos! ¡Mátalo! 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 ¡No! ¡Dale otra! ¡Que solo le queda la hostia, hombre! ¡Mátalo, tío! Esto lo tienes que hacer por un ritmo. ¡No! ¡No! Eh... Sí, sí. Pues estamos muy jodidos. Está la defensiva. No puede ser. Es injusto, tío. Tenía un 85% que se puede fallar dos veces seguidas. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! Joder, tío. Estamos jodidos. Y estaba bloqueando. Ya Frank se ha bloqueado. Muy jodido. Pero esta compañía... ¡Venga! ¡Vamooo! Pero es que... No va a fallar otro Miguel. Sí, sí. ¡No! ¡Oh! ¡Vaya chazo, tío! ¡Tío! ¡Estábamos a punto! Pero ya hemos perdido 100%. No, pero vamos ganando. Vamos ganando. Voy a coger uno, jodío. Estamos ganando amigos. No hay que probar. Yo creo que estaba ganando. Derrota. Tío, pero yo confiaba en Ulrich. Ha sido un tío que... ¡Tenía que haber estado al frente, joder! No... ¡Hospia! ¿Ahora sí? ¡Pica gomas! ¡Jajaja! A ver si me han muerto. Ya han muerto. Hostia, ahora te han tocado el córreo, eh. Jajaja. 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 A ver, ¿qué ha pasado? No, ya eres afortunado. Oye, estamos teniendo mucha frente, por lo menos en eso. Heridas de guerreros o superficiales. Ah, bueno mira. Por lo menos recuperación total. Por sobrevivir a la misión. Avance físico. Jajaja. Jajaja. A ver... Y este... Este no ha muerto. Ah, no. Este es el último superviviente. Es un crack, eh. Avance marcial 1. El último. Heridas abiertas. Costo de la derrota. O sea que... Menos. Tipo de afecto, o sea... Se tendría que haber muerto. Jajaja. Igual se tendría que haber muerto. Tiene menos probabilidad de... De golpe a distancia. Menos de... Joder. Vamos a tener que empezar a licenciar héroes. Este pierna amputada en estas contas. Pero bueno. Le di una pata a palo. Una pata a palo. Una pata de palo, tío. Tronco, pobrecito. Eh... Si, la verdad. Yo que confiaba. Es una pena que estemos reventando. ¿Y este? Regreso afortunado. Que bueno. Que este puto mierda tiene que tener un regreso afortunado. Y nuestro paradín de Ulrich. Me ha calma medida. Jajaja. El guerrero ha desarrollado una confianza maní. Jajaja. O sea, encima tengo mucha confianza. No puedo usar armas de disparo. Me parece bien. Me parece bien. No, no. Preocúpate. Bueno, eh... Porque ha hecho bien. A ver. Nuestro número dos. Heridas abiertas. Bueno. Al menos no ha muerto nadie. Y recuperación total. A ver. Número dos no lo ha hecho tan mal. Pobre. Hay que ver el partido como es. Hemos perdido y tal. Pero hemos jugado bien. Jajaja. Para el siguiente capítulo se va a abrir un dilema. Que es si vamos a tener que prescindir de algún héroe excesivamente dañado. Y por favor. Tenemos que tratar de... De ganar alguna, amigo. De mejorar. Puta victoria, joder. Vamos a ver si lo conseguimos. Así que... Pues nada. Hasta aquí el episodio número dos de Mordred. Eh... De Mordheim. 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 Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. Hasta luego, te vale. Mordheim. 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 Gracias por ver el video.